Nunca antes se había concebido en la Universidad Cienfueguera un proyecto estético tan integrador. Apenas es el comienzo del diseño de reanimación y ya se evidencian transformaciones estéticas en la Casa de Altos Estudios del territorio sureño. Elaboración de murales de cerámica con losas de azulejos, rescate de jardinerías y áreas verdes, conceptualización de espacios interiores y pintura de edificios, centran las principales tareas de un proyecto cuyo propósito es lograr una mayor socialización educativa a través del arte y la historia. Hemos trabajado en las cuatro tareas, tenemos completo la propuesta de pintura exterior de la universidad, hemos trabajado en una primera etapa también en la jardinería, una primera etapa en los murales de cerámica. En este año 2014 vamos a terminar la segunda etapa con el montaje de ocho murales más. El trabajo salió concebido a partir de la Fundación Caguayo, a la que yo pertenecí, entonces a partir de ahí es que hicimos el contrato y se pudieron realizar los trabajos. La universidad respira aires de renovación. Cada labor que se ejecuta tiene una finalidad instructiva, un mensaje de amor y respeto por los símbolos patrios y locales. Por ello, quienes forman parte de este proyecto sienten responsabilidad y satisfacción por lo que hacen. Muchas cosas me las he hecho a título propio, la bandera yo no la cobré ni el escudo tampoco. Lo hice como una donación a la universidad por el trabajo que hago aquí. Tengo el cambio de todas las macetas y toda la decoración que hay aquí en mía propia. Me gusta que la universidad se vea bien, ¿entiendes? En el 2014, la Carlos Rafael Rodríguez cumplirá 35 años de creada, incentivo para que este proyecto continúe devolviendo esplendor a una institución emblemática e insigne de los cienfuegueros. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.